¡Prueba! ¡Empezar! La caja de dinamita. Un diseño clásico. Me basé en las caritas. Gracias por ver el video. ¡Tengo dos vídeos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como sujeto, el aumento en el grosor del cráneo del marsupial parece dar resultados. En serio, los cráneos de Wombat son muy frágiles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!